Hola, soy Carlos Arauz, asesor financiero. Han sido momentos muy difíciles los que hemos vivido recientemente, pero estamos aquí y es motivo de celebración y es motivo de alegría. Vencer a la COVID-19 no ha sido nada fácil, pero tenemos ese tesón, esa resiliencia que nos distingue a los panameños. Es un momento también de prudencia, de cautela. Los ahorros navideños, los bonos, hay que cuidarlos, porque la pandemia nos ha enseñado eso. Hay que tener precaución. En este tiempo y en dirección hacia 2022, anhelemos lo mejor para todos. Hay esperanza, los indicadores económicos apuntan hacia crecimiento y no hay por qué sentir dudas. Panamá saldrá adelante. Cuestión de juntos entregarnos a la misión de lograrlo. Con esmero, con tesón y sin duda vendrán mejores tiempos.